Esta mañana, hoy se los adelantaba, nos visita y es un placer recibirla. Ella es escritora, periodista, es docente argentina y ayer recibió la distinción de visitante ilustre de Montevideo. Recibimos con mucho gusto a Mariana Enríquez. Bienvenida, un placer recibirla. Hola, qué tal, un placer estar acá. Gracias. Conversábamos recién, ayer esta distinción, venís con entradas sabotadas, cortaron la calle, el cariño que te tiene la gente. ¿Cómo vivís toda esta situación? A mí me encanta. Yo no soy una persona que, digamos, es tan raro que le pase eso a un escritor que es todo agradecimiento y pasarla bien, no, no, nada. Y todavía me sorprende, creo, porque no lo entiendo mucho. Es normal que le pase a Taylor Swift. Bueno, tampoco me pasa a nivel de Taylor. Pero vos sos Swift, ¿y o no? Sí. Ahí está. Sos fan, por eso, por eso le tiré. Sí, sos fan de Taylor. Sí, pero bueno, digamos, jamás va a hablar conmigo. Bueno, pero en relación a lo que haces y demás, bueno, hay mucho de eso, de ese fan que te quiere, que te quiere ver, que te quiere conocer. Sí. Como decís, no es tan común en un escritor. No, porque un escritor se comunica con sus libros, no tanto con su personaje, quiero decir. Yo tampoco, no es que tenga tantos personajes, pero a la gente le gusta conocerme, que le firme cosas, charlar. Es bastante raro. No en un, no es raro si son pocos, pero si es mucha gente, sí es raro para un escritor. Me decías que en tu carrera la pandemia fue un antes y un después, ¿no? Sí. Porque la gente eligió leerte con un libro muy oscuro, muy profundo. Sí. Y ahí se da este antes y después en tu carrera, en tu vida. Sí, fue muy raro porque el libro ganó un premio importante en noviembre o diciembre de 2019. Entonces, lo que ocurrió, creo, es que mucha gente se lo compró o lo tenía en el radar porque era para el regalo de fin de año, Navidad, pasar el invierno en Europa, qué sé yo. Y vino la pandemia y lo leyeron porque lo tenían ahí, venía, nada, premiado, recomendado, era gordo, entonces era como ideal para todo un montón de cosas, pero es súper oscuro, es una novela de terror, gótica, o sea, no sé. Yo al principio no me di cuenta que la gente lo estaba leyendo y lo estaba pasando bien porque estaba como todo el mundo, preocupada por la pandemia, limpiando las latas, qué sé yo, lo que hacíamos, ¿no? Vienen las vacunas, no sé. Y de repente cuando se fue acomodando un poco la cuestión, pero no en el sentido de poder salir y eso, sino cuando se empezó a acomodar online, que empezamos a usar el Zoom y las reuniones, yo me daba cuenta que los Zooms que usaba antes venían 15 personas y ahora eran 50 y ahora eran 60. Y de repente en el Instagram la gente me mandaba fanarts, o sea, como dibujaban a los personajes. Acá algo está pasando. Y dije, algo, esto es muy raro. Entonces cuando después pude empezar a salir, era totalmente diferente la situación. ¿Qué tanto, Mariana, empezó el vínculo que tuviste vos en un momento de tu vida con las drogas para empezar a escribir? ¿De las drogas, del sexo? Ah, es como cualquier otra experiencia, creo. Yo creo que el escritor y el artista en general trabajó con su experiencia y en un momento de mi vida de hacer esa experiencia y fue súper útil porque hay un montón de emociones relacionadas con eso que le pasan a un montón de gente y que yo tenía la oportunidad de poder contarlas en primera persona. Pero es mejor escribir sin drogas porque uno está más lúcido, básicamente. Claro, claro, pero la crudeza lo relataste en tu libro Bajar es lo peor. En el primero, sí. ¿Y es verdad que pasaste como una década sin poder volver a leerlo? No, nunca lo leí de vuelta. ¿Nunca lo leí de vuelta? No solamente una década, no, nunca lo leí de vuelta. Pero no por una cosa traumática en el sentido de la experiencia que está ahí porque yo sigo escribiendo de lo mismo. Sino porque no sé si me va a gustar. Como escritora es y no sabés si te va a gustar. Claro, claro. No sé si me va a parecer horrible porque es un libro que escribí cuando era adolescente. O sea, al contrario, me va a parecer que está buenísimo y voy a decir, bueno, no mejoré, sino que empeoré. Entonces prefiero que eso sea un experimento de juventud y quedó ahí y ya. Así que no. ¿Alguna vez leí porque te piden que leas en vivo y es muy extraño porque hay cosas que no me acuerdo? Hace mucho tiempo. Ahora, la crudeza, la realidad, ¿esto es de algún modo identificatorio o removedor en los lectores para vos? Yo creo que sí. O sea, como yo escribo, sobre todo los cuentos y la novela, todo es claramente el género de terror. Pero no es un género de terror fantástico en general. Es un terror que nace un poco más de la realidad. Entonces trabajo mucho más con el miedo a cuestiones cotidianas amplificadas que con cuestiones como monstruos del espacio exterior. Eso no me interesa para nada. Entonces creo que hay mucha gente que conecta con eso. ¿Miedo a la muerte, por ejemplo? Sí, también, claro. Todo el miedo, el miedo básico que creo que tenemos todos, aunque lo neguemos. O sea, te puedes decir, no, yo no tengo miedo de morirme. Bueno, ¿cómo no vas a tener miedo de morirte si no sabés qué va a pasar después? Todo el miedo, todo el mundo le tiene miedo a lo desconocido. Entonces eso conecta. Hay gente que no tiene ganas de leer eso y es totalmente respetable porque, bueno, uno no tiene ganas de estar siempre pensando en eso. Pero en algún lado lo tenés que procesar. Ahora, el libro Las cosas que perdimos, en el fuego fue traducido a 22 idiomas. Sí. ¿Ya has ido a los países en donde fue traducido el libro a ver qué pasó? A muchos, a muchos, a muchos. Lo que pasa es todo distinto. Claro, ¿cómo es eso a otro público? Depende. Hay lecturas como muy parecidas a las que podemos tener en castellano, como puede pasar en, no sé, en Italia, en portugués. Después hay fenómenos raros como en Francia. A los libros les va muy bien, pero no sé muy bien por qué, porque Francia incluso no tiene tradición de eso. Estados Unidos es otra, en inglés es otro mundo, porque es otro mercado, es otra cuestión. Pero fui a lugares como, no sé, Lituania, Grecia, Polonia, es muy raro. Lo más claro que pasa ahí, mis cuentos además tienen mucho de política, entonces lo que para ellos es, yo hablo mucho de la dictadura y los fantasmas de la dictadura, porque yo nací durante la dictadura, mis padres vivieron toda la dictadura, etc. Entonces aparece mucho en los cuentos. Y la gran diferencia cuando uno va al este, es que claro, para ellos la dictadura es el comunismo. Claro. Y la izquierda en general, en cambio acá es al revés. Claro. Y ahí hay como un tema de traducción, que no es un problema, o sea, ellos ven esa represión y esa autoridad desde el otro espectro ideológico nada más. Pero es muy claro, o sea, es como, y charlas con ellos, hablas con ellos, es muy interesante. Lindo. Desde lo político, ¿desde qué lugar te pones o te ocupás por la situación que está viviendo hoy tu país, en ese sentido? Es complicado, porque yo no lo voté a mi ley y no lo votaría, pero entiendo que la sociedad venía de un hartazgo y de una bronca que había algo de querer salir de la situación en la que se estaba de cualquier manera. Quiero decir, había candidatos, otros candidatos conservadores o neoliberales para votar, pero la sociedad fue por el más rupturista de todos, porque creo que lo que quería era como... Un cambio radical. Un cambio radical. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso y no me gustan las formas de él y me parece que tiene un montón de políticas con las que yo no estoy de acuerdo, pero no critico a la gente que lo votó. O sea, a veces uno puede decir, pero no, pero creo que hay que entender que no todo el mundo tiene el privilegio de poder votar lo que quiere, sino que a veces está desesperado y vota lo que cree que le va a cambiar la vida. Y este mensaje, además, al sistema político todo, también. También. Es como decir, bueno, basta. O sea, queremos otra cosa. Ahora, si está funcionando o no, bueno, no. Y hay maneras que no me gustan y etcétera. Bueno, ¿cómo es esto de venir a nuestro país? Que te den el honor de ser visitante ilustre. Entradas agotadas, para lo que venís a presentar, es un abrazo gigantesco. Es increíble. Además, yo decía mucho que no venía y cada vez que voy a un lugar, siempre para mí es sorprendente la reacción de la gente, porque no te das cuenta. No es lo mismo que... No es lo mismo si vos estás en otras artes, te das un poco más cuenta de cómo es la reacción, pero los libros son muy... Como más frío. Es más fría la situación y más distante. Incluso con tonterías como las ventas. O sea, yo me entero de cuánto vendo a los siete meses de la... O sea, son tiradas, digamos. No es que todo el mundo estoy... Y tampoco vendo tanto. Es otro tipo de... Pero no, es un honor y es muy sorprendente y es muy conmovedor también, porque es muy inesperado, sobre todo el afecto y el afecto de los lectores más jóvenes. Es lo más lindo. Desde el 16 hasta el 22, va a estar presentando Espectro Enríquez, como decíamos, con entradas agotadas. ¿Y cómo es para vos este proyecto? Son varias cosas. Hoy tengo una charla a las 7, creo que es en Cinemateca, con Gabriela Escobar, que es una escritora uruguaya que a mí me gusta muchísimo. Y después, al día siguiente, es el estreno de la obra de teatro, de las cosas que perdimos en el fuego, con la que yo soy solo responsable del libro original. La Compañía de Leonel Schmidt es la que hace la obra. Que va del 18 al 22. No, después yo me voy a... Bueno, yo no sé cuántas funciones tienen. Los a Punta del Este, ¿no? Yo me voy a Punta del Este. Y ellos tienen 10 funciones de la obra, que es un montón. Un montón. ¿Y ahí a Punta del Este de disfrute? No, a otro festival. A otro festival literario. Así que estoy trabajando. No parece, pero... Mucha intensidad. ¿Y en medio de todo eso, ¿hay tiempo para escribir cosas nuevas? Ahora no. No. Cuando vuelvo a casa, sí, pero ahora no. ¿Y cómo se da? ¿Cómo se tiene que dar la instancia para escribir? Tienen que no invitarte a ningún lado. Tienes que estar en tu casa, en una cosa que yo le digo, el espacio de escritura, que básicamente es un momento de aburrimiento, en el que empiezan a surgir las ideas. ¿Tienes como alguna hora del día, alguna, algún...? A la mañana en general, porque a la mañana, a mí de noche me gusta estar tranquila, no me gusta irme a acostar cargada, me gusta como tranqui, comer a mi artele. A la mañana es como el espacio de trabajo, pero no tengo mucho ritual, porque como soy periodista estoy muy acostumbrada a escribir y a producir en el ruido y en el caos. Entonces, no, tampoco es que necesito tanta... Conviven ahí la periodista, la escritora. Se hace bastante más fácil. Para algunos escritores es como que necesitan el ritual. No necesito nada de eso. Mariana, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y buena estadía aquí en Uruguay. Gracias. Un placer. Me están tocando lindos días. Sí, muy lindos. Hasta el jueves. A disfrutar. El jueves empiezo yo. Bueno, no digas así. Qué mala onda. Es un buen parado. Es lo que nos tocó por Padro. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, los invito a hacer un...